El objetivo a juicio del Ejecutivo es el de mantener la competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios para lograr una mayor transparencia y calidad de la información en un ámbito que es fundamental para tomar decisiones adecuadas de política económica. Es lo que decía ayer Nadia Calviño en la sede del Fondo Monetario Internacional en Washington y sus palabras ya han generado reacciones. Opiniones sobre la creación de este organismo hoy las hemos encontrado diametralmente opuestas. A juicio de Antonio Pedraza es una medida innecesaria porque las empresas, dice, ya rinden cuentas en sus presentaciones de resultados y que, por tanto, va en línea con el intervencionismo, dice Pedraza, del Gobierno actual. Escuchamos al presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. Primero, los datos se conocen porque las empresas son transparentes, están auditadas y, más o menos, las grandes. Podría haber un problema en las más pequeñas. Pero, ¿por qué ese observatorio? Pues parece ser que la intención es controlar esos márgenes y es intervenir en el mercado, cuando eso es absolutamente contrario a un sistema de mercado como el que nos movemos en Europa. Yo la intención, primero, que no la veo clara y, segundo, que la veo absurda. Añade Pedraza que este tipo de iniciativas a su juicio, en lugar de ayudar a que haya más transparencia por parte de las empresas, provoca, en el caso contrario, que las compañías acaben convirtiéndose en más opacas. Intervenir en los márgenes de las empresas, intervenir en el mercado y hacerlo menos transparente. O sea, me parece, de alguna forma, un ataque más a la independencia de la empresa. Y añade que este tipo de iniciativas pueden provocar inseguridad jurídica y son las que provocan que empresas como Ferrovial quieran abandonar el país. Controlar aún más al mundo de la empresa, atosigarlo aún más. Cuando ya las cargas del sistema de la seguridad social, todas han ido hacia las cotizaciones en el tema de los ingresos. De alguna forma, estamos viendo cómo se ponen, entre dichos, empresarios que son modelos. Cómo se está tratando el tema de Ferrovial, cuando estamos en un marco europeo de libertad de empresa y de libertad de instalaciones y de movimiento. Opinión radicalmente opuesta es la que expresa Gonzalo Bernardo, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona. Considera que este tipo de iniciativas son necesarias en el contexto actual para luchar contra la inflación. Porque pueden servir para determinar, por ejemplo, dentro del proceso de la cadena alimentaria, que ahora mismo es una de las causantes del alza del IPC, que se pueda comprobar con transparencia en qué parte están los mayores beneficios empresariales. Ahora que hay algo que ahora mismo es imposible saber. Lo que me interesa a mí es que se haga un procedimiento oficial para que haya una trazabilidad de quién se queda en cada proceso de producción y venta el mayor beneficio. Y te pongo un ejemplo. En los alimentos, que es lo que está generando más inflación en los últimos tiempos, lo que vemos es que tenemos al agricultor y ganadero, al transportista, tenemos al industrial y al supermercado. Entonces, ¿quién es el que se queda con el margen mayor? Porque no está claro. Aparentemente, sí, porque normalmente el que se queda con mayor margen es el que tiene el poder de fijar precios. Y el que tiene el poder de fijar precios son las cadenas de los mercados. Y en segundo lugar, pero bastante menos, la industria. Sin embargo, subraya Gonzalo Bernardo es que esta iniciativa llega tarde. Dice que hemos perdido un año en el que se podría haber estado trabajando de forma concreta para combatir la altísima inflación, tanto general como subyacente. Esto, si tuviéramos datos, podríamos actuar de forma mucho más contundente. Pero Calviño ha perdido prácticamente un año y medio. Calviño nunca innova. Nunca va por delante de las noticias. Siempre por detrás. Es la típica burógata. Sin que tengamos muchos más detalles sobre el funcionamiento del organismo, sobre para qué van a servir los datos que se recaben, Calviño aseguraba que el observatorio institucionalizará y dará seguimiento a los trabajos de análisis que ya se hacen, que realiza actualmente el Banco de España y que aprovecharán y utilizarán las estadísticas, tanto del Ministerio de Hacienda como del Instituto Nacional de Estadística, para poder lograr así una mayor transparencia en la información procedente de las empresas.